Papá, ¿por qué me chingas y me estruenas la panza? A mí también hijo me estruenas, es lo que no hemos comido No hay piso, ni comida, ni trabajo, estamos jodidos papá Estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos por todo lado, estamos jodidos Me cortaron el agua, me cortaron la luz, ya no me entran llamadas Ya no ajusto pa'l bus, me roban en los puertos, en tarjetas también No me pagan completo, me descuentan al mes Le subieron al IVA, a la renta también Tronos la gasolina, ya no hayamos que hacer Piden pistos los bichos, los bolos pa' beber Piden pistos mi vieja, y la otra también Y chorriete en el día, en la noche por ley Hago las horas extras, y el dólar no se ve Melao, 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 Melao Dejale la tortilla, mama Ya estoy dejando físico Pues y cómo voy al hospital, pues Si no hay piso, no lo he hecho Hay malos que me pueden matar de un solo ¿Y qué hacemos, pues, primo? Bueno, aquí solo caemos a pedirle al presidente O al alcalde también, hombre Pues la cosa es que no tengan algo ¡Ajá! Aquí ya yo también la hago ¡Déjale pescuenciada, no ponemos la maicillera! Estamos jodidos, estamos jodidos Estamos jodidos por todos lados, estamos jodidos Estamos jodidos, estamos jodidos Estamos jodidos por todos lados, estamos jodidos Me cortaron el agua, me cortaron la luz Ya no me entran llamadas, ya no ajusto pa'l bus Me roban en los puertos, en tarjetas también No me pagan completo, me descuentan al mes Le subieron al IVA, a la renta también Trono la gasolina, ya no hayamos que hacer Piden pistos los bichos, los bolos pa' beber Piden pistos mi vieja, y la otra también En chorriete en el día, en la noche por ley Hago las horas extras, y el dólar no se ve Bueno, algo es lo que de mayo son centavos Mi tío de los Estados Unidos La quita perro esto, pero también está acabado también Pues y como por todos lados estamos jodidos Más la idea de este muro, verdad No, ahí la cambiamos Y no, hasta mi abuelo sigue trabajando pues Porque lo que me dan no le gusta ni para comer Dejate Melao, Melao